Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguramente has escuchado de la fascinación que sienten algunas mujeres por ídolos que no caen en la categoría instalada desde hace décadas de sex symbol. Cada vez son más los famosos que son atractivos, sin tener las características paradigmáticas del hombre guapo. Pero más allá de la peculiaridad de su físico, estas personas tienen en común una gran actitud, lo que hace que muchas mujeres volteen a verlos porque les parecen súper atractivos. Si quieres saber cómo conseguir esa misma fascinación, pon atención. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Seguridad. La seguridad no es todo para lograr captar la atención de una persona. Nadie voltea a ver a una persona con la cabeza gacha, así que atento en tu confianza. Esto se demuestra desde la postura y tu lenguaje corporal, hasta la actitud que tomas en distintas situaciones. Siempre ve a los ojos, procura no cruzar los brazos y mantente relajado. Verás cómo tu seguridad se verá reflejada en tu acompañante y esto hará que se sienta cómoda y atraída. 2. Honestidad. En la vida sobran las personas presuntuosas. Andan por la vida jactándose de aquello que han hecho o de las cosas que tienen. Más allá de si lo que dicen es cierto o no, tienden a caer mal. Por lo regular, nadie se siente a gusto con este tipo de gente. Si quieres encantar a quienes te rodean, lo mejor es que no te inventes cuentos ni intensifiques tus cualidades. 3. Creatividad. Sin duda, la imaginación no tiene límites y es mucho más interesante estar junto a un hombre que siempre tiene alguna idea o una historia amena que contar. Que una cara bonita sin nada de profundidad. Sé creativo. Atrévete a una cita distinta. Vístete de una manera cool. Que tu personalidad sea tu carta de presentación. 4. No hay defectos. Los famosos antes mencionados y otros tantos que se consideran no guapos pero atractivos, han transformado lo que muchos consideran defectos en cualidades. En lugar de esconderlos, los acentúan. Un ejemplo es el célebre vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien lejos de avergonzarse de su delgadez y poco tono muscular, lo ha destacado siempre. 5. Moviéndose como nadie en el escenario e incluso inspirando una canción. 5. Talento. Cuando somos buenos en algo, probablemente no hagamos de ello una profesión. Pero quizá nuestro talento oculto sirva más allá de un hobby como un arma de conquista. 6. Tocar la guitarra, ser un ratón de biblioteca y saber miles de datos curiosos, ser muy bueno en algún deporte o cocinando. 7. Son cosas que pueden resultar muy atractivas para las mujeres, pero sobre todo, si ven que se hacen con pasión y crean bienestar. 7. Amigo estilócrata, ¿qué te pareció esta información? ¿Te consideras una persona atractiva? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!